Vale, se supone que yo estoy en directo ya Voy a revisarlo Ok, voy a una zona segura Mierda, hay una cara Mierda, hay una cara ahí Llego Vamos No, es en serio, justo llegué Mira, me tiró hasta el fondo Está bueno el Roblox porque tiene un montón de juegos de terror también Sí, podemos buscar cositas de terror o que lo diga el chat Sí, sí, la verdad Vale, yo me voy a poner Voy a ponerme mi chat aquí En la otra pantalla y voy a escribir Creo que lo podemos hacer cuando tengamos más views que yo, Juan Sí Ahí veo una cara ¡Ostras, la cara! Llego Ok, me escapé, me escapé de la cara Oye, a mí me van los vídeos En plan, si yo canjo el Camilo ¿Funciona el Camilo? Sí, sí ¡Freddy! ¡Freddy! En Leonard 15D Tal vez te encuentres por ahí, Leonard Ahí está Rubén en directo Podría... Vale Oh, oh Viene Selene Adiós, muere Oh, Dios, han muerto dos Venga, me piro Me la juego, me la juego La vida, la vida son dos días La vida son dos días, gente Hay que vivirla Y si no la vivís, pues soy literalmente... ¡Ruben, Rubén, Rubén! Rubén, Rubén, ¿qué? Ah, vale, hola Me he quedado... Me he quedado atascado con un palo Hola, Risky Ray, bienvenido Bienvenido en directo Estoy un poco... Estoy ahora mismo un poco cagado O sea, lo mejor... No estoy tan atento al chat, eh Porque estoy concentrado en esto Vale Me cago en todo el Sonic Vale, spawneo No, 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 no Hay un tío en la partida que se llama... ¡Hola! Hola Quiero buscar a... Quiero encontrar al Leonard Ahí está, ahí está, ahí está en mi... Vale, he encontrado a Fredward Del famoso videojuego Final... Me hacen sexo Mira esa cara Joder, con el Freddu Ok, vamos a avanzar, vamos a avanzar, vamos a avanzar Demasiado, piqui, 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 piqui ¡DEMASIADO! Tío, ¿qué es esto, tío? Me voy a cagar encima, literalmente, del miedo O sea, esto... Esto es una basura Por cierto, gente del chat Si también conocéis vosotros juegos de terror Nos lo decís Que no vamos a estar dos horas jugándose esta mierda, ¿sabes? ¡Sonic, no! ¡Sonic, no! ¡Sonic, no! ¡Sonic, me cago en tus muertos! Pedazo de hijo de perra Ok, estoy sobrelleno un montón Me cago en mi puta vida O sea, hay... Pero, ¿qué pasa, tío? Me he metido en el baño Espérate, que me estoy rayando ¿Quién está aquí delante? Selene Adiós, Selene Me comes el pene Necesito ayuda ¿Qué pasa, tío? Otra vez me he metido Ok, encontré una zona segura Gente de zona Estoy un poco cagado No te voy a mentir Lisa ha muerto Lisa Simpson Selene Selene, 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 Selene Vale Juega el de los backrooms Podemos jugar a los backrooms También, es verdad Podemos jugar a los backrooms Por eso, sí Podemos jugar a eso Por cierto, Wilson He visto que te has cambiado el nombre de Twitch Ahora te llamas Wilson W O sea, algo más normal Porque el Rulos es como... What the fuck? Man, qué miedo, ¿eh? ¿Dónde estás tú, por cierto? No sé Contra una zona algo extraña Hay uno de los backrooms No da tanto miedo Pero es muy bueno Pues eso, Wilson Si lo tienes tú por ahí guardado Pásamelo Y lo pongo también Y nos metemos Tío, no puedo salir del baño Porque está Selene, cómeme el pene Y sabes qué? Que Selene me va a comer el pene Exactamente Selene, adiós He dicho adiós, Selene Selene, Selene, Selene Que te he dicho adiós Adiós, adiós, adiós Que no quiero saber nada de ti Fiesta, fiesta, fiesta ¿Quién es Selene? Selene, pues tío La cara esa con los ojos llorosos Estáis Selene, amigo Corre Selene Gómez No puedo salir Me pilla, me pilla, me pilla No, 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 no Freddy, me cago en tus muertos Encima es una taza de Freddy Corre, corre, corre Tío, me cago en todo Me voy a cagar O sea, esto es una pedazo De putísima mierda De juego asqueroso Uy Ah, por cierto Si le das al control Haces un desliz En plan, te puedes deslizar Pero corriendo Mierda Sí Tienes que correr y darle al control A la vez ¿Qué coño haces que no estás aquí? Pues estoy con el samusorio Porque literalmente está muerto O sea, el samusorio estaba muerto Y me lo he encontrado Haciendo directo Y le he llamado Sí, déjame buscarlo No me demoro nada Rubén, siempre me encuentras Haciendo directo A ver, pues porque Yo sé Además es que eres de las pocas personas De las que me llega notificación En el Gmail Ahí está Eh, el samusorio está en directo Wow, chicos Vamos a verla En la mejor streamer de la historia Esto es una shift No es una puta Oye ¿Y? Y pues ¿El Sonic? ¡Ah! Con vosotros Ya quedaré más tarde Alfredo Que ahora hace un calor Que te mueres Y más en la casa de Alex Está el Sonic El Sonic ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y me hubiera visto como he muerto! Alfredo, tú tranquilo Que el sábado voy a estar Todo el día El sábado voy a estar Todo el día por ahí Con vosotros Los va a esperar En la camita Exacto ¡Ey! Rubén está siendo directo Vamos a ver que hace Tal vez me estás robando contenido Vale, está el sónico aquí Vale, voy a quitar esto Ah, y te sale arriba a la izquierda Dale al tabulador y te quitas el chat ese Bueno, el chat no En plan lo que te sale Y te sale qué caras van matando Bueno, y qué cosas van matando a la gente Vale, estoy bien, estoy bien, estoy bien ¡No estoy bien! ¿Ahora hacen sonidos? ¿No hacen sonidos todo el rato? O tienes porros ¡Puta! Le digo hola y ya me dice goodbye Le digo nena como... ¡Solid de mierda! Se llama apeirofobia Pues ahora lo buscamos Vamos a estar... ¿Eh? Vamos a los backrooms Si quieres ir ya a los backrooms Tío, pero que estoy en una safe zone Tú, la selene delgado Se ha pasado... Se ha pasado las reglas de este juego por el culo ¿Tú crees? ¡Hombre! Estaba en una safe zone y me ha matado La pedazo de puta ¡Hostia! Me pilla, me pilla en el ano Me pilla en el ano Tú, me pilla en el ano Me pilla en el ano Me pilla en el ano Lo cual no sé si me empieza a gustar Vale, gracias Wilson por pasarlo Me pilla en el ano 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 ¡Uh, uh, uh! Estoy en los baños Darío, estás perfecto, eh No sé dónde están los baños Me da miedo esta bórbara Esto es un safe zone Esto no es una safe zone Son unos pasillos Como me encuentra que un tío Como me encuentra que un tío Literalmente me hago caca Vale, por aquí nada ¿Cómo? Eh... ¿Dónde coño? ¿Dónde coño hay personas? Estoy muy solo, tú Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo, chicos Estoy escuchando música Que podría estar escuchando Le digo hola, ya me dice goodbye Le digo nena como tú Ya no hay Dice que tiene novio Pero yo no le creo Oye, que se complica Cada vez que la veo ¿Cómo te llamas en Roblox? Eh, ¿cómo crees que me voy a llamar? Eh, bueno Me llamo Rubensi1234 Rubensi1234 Con R mayúscula Importante ¿Todo? Eh Mira, ahí sale a la derecha Si saltas te va más rápido No, creo que si Además si saltas Y te vas deslizando No, creo que Creo que lo mejor Es correr y deslizarse No sé ¿Cambiamos de juego? Yo quiero Yo quiero que me maten Una vez más y ya está Y se pueden Hostia, tú Qué miedo da este hombre, ¿no? Qué miedo Sí, la verdad Te mandé solicitud Ahora te acepto, Wilson Guau, esto tiene RTX, ¿eh? Rokatova Bueno, chicos Creo que es buen momento Para dejar Roblox Creo que es buen momento Para cambiar de juego Vale, Samusaurio Sí, espera Me meto Que me voy a meter A lo de Wilson Que se ha metido En algo Que se llama Apeirofobia Algo así Raro Te metes No, te metes conmigo En plan Le das a unirse Ah, cierto, cierto Sonic Ayer vi tu película Déjame paz Eh, ostras Aquí se pueden crear lobbies ¿En serio? Sí No tenía idea ¿Y qué pasa? ¿Por qué no? A ver Está interesante, ¿eh? Está interesante el juego de Roblox Ponerle contraseña Ponerle contraseña Porque se llenan rápido Apeirofobia Guau, ¿qué será? Es que Es que una cosa Que me está dando Rabia Sí, muevelo con el Ponerle contraseña Se llenan rápido Gracias Auronplay La cosa es que Me desaparece el ratón En plan En plan No lo veo En plan Ahora mismo No veo el ratón ¿Entro al tuyo? No, espérate Porque es que Literalmente no veo Mi ratón Aquí Ah, vale Estoy aquí Es una cochinadita Algo bueno Bien No veo O sea Mira, aquí Odio cuando Cuando Roblox Te O sea Lo que hago Cualquier palabra Gente No se puede jugar A esto bien O sea Es como No veo el ratón No veo el mouse En plan No lo veo O sea Cuando tengo el ratón Cuando tengo el ratón Encima del juego No veo el ratón Y no se Ya si es culpa mía O no se Pero es que No lo veo Es que no veo Tío No me sale el ratón Twitch Tú eres tonto ¿Tú crees que te insultan? Imagina que funcione A ver Entonces ¿Cómo hacemos esto? Pues no se Es que Literalmente Yo no puedo Voy a hacer una cosa Voy a Cerrar Roblox Y me voy a volver a unir ¿Qué? Tú quédate Tú quédate Yo voy a resecar el Roblox Quédate 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 Entre al Discord ¿Cuál Discord? Bueno me voy Adiós Adiós Wilson A mí no me va A mí se me buguea No el ratón Jueguen los muy buenos Sí me gustaría Brox ¿Tú puedes crear la partida? ¿Yo? Sí ¿A ti te sale el ratón encima? ¿De esto? Creo que sí Pues esto chicos Tenemos Canal de Discord Es verdad A ti sí te sale ¿De? A ti sí te sale el ratón Tiene un ratón especial Pues mira Haz tú la partida Y ponle un Un Cállate conche tu madre Y ponle una contraseña Y me dices la contraseña Y ya está Estoy jugando ¿Qué estamos jugando? A peirofobia A peirofobia Estamos jugando a peirofobia Brother ¿Qué zorras tú mamá? Hablando de eso Este Eres mujer o hombre Me estoy usando Se llama Andy sin R No Adi sin R Adri Adri O Raditz Que zorras Voy a manejar Voy a manejar A Wilson Joderlo Sin Rubén Si no se puede Vale Somosaurio ¿Qué? No puedo Haz una cosa Crea tú la partida Y ponle La password La cuenta es de mi hermana Ah no voy Ah ok Voy a creerla Voy a creerla Ya la creo Create Mierda la cagué Ahí sí Un password Voy a llamarlo Somosaurio Room Y voy a poner la contraseña 23456 Vale Contraseña 23456 Exadily Pues Busco novia Nocia Busco novia XD Mierda ¿Por qué me lo bloquea? Marito Roblox Es que creo que tengo que encontrar tu partida Es que me cago en todo Es que tengo que encontrar la partida Y no me Es que no puedo jugarlo No me gustó mucho Lo único que no me gusta Roblox Es que hay muchos niños Niños imbéciles Nada más Eso es un poco Me gustaría que haya gente de nuestra edad Por lo menos Y que no Me estén Vetando Los comentarios Por ejemplo Pongo Discord Y me lo beta No me puedo Si pongo LGTB Esto no se puede Esto no se puede Mira Si pongo LGTB Q Más Y me lo beta Todo el hate Va a quedar a Roblox Vamos a hacer una cosa Ah claro Eso si lo aceptas Eso si lo aceptas He buscado algo de backrooms A la mierda ¿Encontraste? ¿Vas a entrar o nada? Si Me meto a los dos backrooms No al Es que no me deja O sea no veo el ratón Y no me deja Clicar en cosas Ah ok Entonces pásame en lo de los barro Y vamos juntos Me meto yo en una partida Y te metes Y te unes Dale Le digo nene Y dice goodbye Le digo nena como tú Ya no hay Desde que no Pero yo no le creo Es que se complica Es que se complica Cada vez que la veo Eo Suena la música Y lo que yo quiero Hablar contigo nena Pero yo no puedo Pero yo no puedo No puedo Me dice que no puedo Pero tengo Piqui 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 Demasiado piqui 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 Ella me mira Pero nunca me hace caso Ella me mira Como si fuera un payaso Estoy en los back Up rooms Samus Ahorita sonido Te has unido a mi partida Ahorita luego Gracias Pero dime cómo hacer Para comprenderla Usted Solo quería Saludarte Conócela Bien Solo quería decirte Que me encanta Pero se complica Yo no entiendo Por qué Estás aquí Hola Samus Samus A A Sa 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 Samus Samus Sabrio ¿Qué quieres? ¿Te ha cargado ya? Sí, estoy aquí niño No me gusta Ya no me gusta No me gusta Que esté en tercera persona Te puedes poner en primera Si te pones Con la rueda del ratón Hacia delante ¿Cómo? Ruedas del ratón Hacia delante Y te lo pones en primera No entiendo Cómo hacer eso Tío Con la rueda del ratón Le das pum, 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 pum En plan Vas girando la rueda Hasta que se te ponga en primera Ah, ok, ok Ya entendí Ya Ya entendí Rubén Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja Que risa Vale No sé de qué va esto Vente Espera Leonard Ven conmigo Nene Bueno, Leonard No sabemos dónde está Violación What Vale ¿Este quién coño es? No lo sé Hay un van Y después un desvane Ah, es que Nada, estaba jugando con Wilson Y ya, bueno Vale ¿Este qué coño es esto? No lo sé Pero necesitas ayudar Yo, yo, yo te sigo Mira ¿Qué cojones es esto? Ay, mierda Vale, con esto te haces daño, eh Con las manchas esas marrones ¿Daño? Hm Bueno, no las estoy tocando Y aquí no hay un... Si le das al shift, corres Sí, eso sí sé Lo único que me pregunto Lo único que me pregunto Es que si hay un... Un maopo o algo Que nos siga y mate Lo mismo te digo, la verdad Esto está siendo... Ey, aquí hay cosas Buscad en la taquilla He encontrado plutonio Yo no sé No me da nada Encontré polvo negro Qué racista Ah, mira, hemos vuelto al inicio Ok Y vayamos entonces todo derecha A ver qué hay Vale, no Por aquí nada Escucha algo Ey, aquí hay cosas Aquí hay cosas también, eh He encontrado Sucralt ¿Qué? Sucralt Aquí no hay nada Mmm, esto está raro Nunca vi un... Pensé que este vacuum Daría miedo, la verdad ¿Va de...? ¿Esto de qué va, tío? Mira, aquí hay un ascensor Creo Espera, espera, espera Ven aquí, ven aquí atrás Viene aquí atrás, viene aquí atrás Pilla, pilla de aquí Brújula Me dio madera Tengo una brújula Vale, vale, ya sé Vale, esto es el sur El este Ve, mira Entra tú primero Aquí hay otra puerta Bueno, esto será para ir más rápido No sé para qué Si no hay... Eh, mira, ve Mira aquí Otro casillero Veamos qué hay A ver Cable eléctrico PIXA Ñam, Ñam, Ñam Debería cambiar el nombre del directo Y ponerle... Oh, acá hay otro Mira, ven aquí ¿Dónde estás? Rubén Eh, tengo que volver hacia atrás Eh, creo que sí Porque aquí encontré otro Casillero Te he perdido Yo también, la verdad No sé por qué Pensé que Este backroom Daría mi edito Vale, estoy en el caso Tengo tres baterías Bueno, tendremos que ir Por caminos separados Por ahora Hay un botón arriba A la izquierda Que pone ayuda Pero no puedo pulsarlo O sea, me gustaría y tal Para tener ayuda Pero... Acá hay otro Que se llama Sucralt Eso es lo que me ha salido Es verde entero Además, ¿no? Sí, sí, sí Es un verde entero Veo que se están Apagando un poco Las luces Creo yo Y esto me da Más la espina Cuando se apagan las luces Y acá no hay nada Estoy escuchando disparos Sí, yo también La verdad Yo escuché uno Pero lejos No sé De qué será Plutonio ¿De qué traten los barros, Samu? Te paso mi estudio Vale 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 Me ha asustado Lo del follow Hay un bicho Hay un bicho Mira Me encontré Una zona de pelotas Ey Me dio un emblema Fiesta cumpleaños De Monkey Man Fan Club Eh Salte de ahí ¿Por qué? Eso está lo que es en malo Mierda Voy a morir Brújula Me encontré una brújula ¿Cómo? Ok Escucho otro disparo Mierda Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Que me persiga el bicho ¿Qué bicho? ¿Hay un bicho? Sí, un bicho negro Con una cámara Una cámara De cámara Camarógrafo Gracias por el qué ¿Ibas a decir? No, no, no Pensé que me había dado agua Shift Por sprint No encuentro la salida Mierda, 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 mierda 74-5-15 74-5-15, ¿no? Sí, encontré un muerto Me dio un pobre chico Encontré un muerto 74-5-15 Sí, sí, 74-5-15 Me la apunto en el chat Bueno, gracias, gracias Vale, espérate que me estoy Pues no hay nada aquí Me puedo comer esto A ver Muchas gracias a Navi Bueno, está raro esto de los barros Ay, me está dando un poquito de miedo Porque estoy encontrando cosillas que Da un poquito de miedo Te puedes poner el disfraz este de De, no sé cómo se dice De radiación ¿Cómo? Claro, pero tienes que ir al inicio Ah, ok, ok Cojones Pues creo que por ahora no me sigue ningún bicho Y estoy más perdido que perdidín Pero bueno Yo estoy dando vueltas ¡Ay, ay! ¡Qué chucha! Ah, y somos Es que somos solo tres personas Ahora que me di cuenta Encontré otro Casillero ¡Cuaderno! Placa de Circuito Dios Dios, el de los disparos soy yo Tengo una escopeta Ah, ok No me dispares cuando me encuentres Estoy más que perdido ¿Por dónde voy ahora? Encontré el muerto aquí Acá tengo la contraseña Ok, yo he estado por acá Pero Creo que si pisas las manchas negras te causa daño, creo Te lo he dicho antes ¿Qué es ese hueco? Mira, acá hay un agujero ¡Ay, mierda! ¡Se apagaron las luces! Se cayó la noche La gata se bajaron del coche La toca fumar Rubén, Rubén, Rubén Se apagaron las luces Se apagaron las luces Se apagaron las luces Sí, sí, sí Mierda, mierda, mierda Me persigue el bicho negro Mierda, también la cara me persigue Yo no sé por dónde irla Está gustando Va más rápido, ¿no? Pero no tengo miedo Va más rápido que yo Sí, eso sí No encuentro la salida Arriba hay una barra Creo que indica mi vida Hasta ahora no me encuentro a ningún bicho ¿Qué mierda? Acabo de escuchar ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Qué ha pasado? No sé, man Si escuchar en mi directo Se escuchan así Sonidos raros ¡Es rec! ¿Qué? ¡Es rec! ¿Cómo que rec? ¡Es rec! ¡Es rec! ¿Qué pasa? ¿R? ¿R qué? No sé ¿Qué dices? ¿Qué me estás hablando? Ven aquí, rec ¿Qué? Chwerk Que tengo aquí a chwerk ¡Ay, que me pide a chwerk! ¿Qué te pasa? No, venid, venid, venid Estoy... Estoy yendo al sur Yo disparo Creo que por aquí Es un espíritu Chocarré Chocarré Están persiguiendo al otro ¡Ah! ¡Sí! Te van a dejar las partas, mi amor ¿Qué? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡I'll be off the track! What the fuck is rec... XD, mira un moro ¡Ay! ¡Hostia! ¿El moro quién es este, no? ¿Por qué es negro? ¡Hostia, el otro! Me voy a cagar... ¡Qué era bromita! Que os quiero mucho, amigos Amigos, vamos a hacer un vídeo de Minecraft Hola chicos y chicas Bienvenidos a un nuevo vídeo de Lucky Vlogs Vamos a abrir estos Lucky Vlogs Con caracterización de Capitán América Chicos, espero que este vídeo lleve... Espero que este vídeo llegue a los 10.944 likes Porque... Aunque no creo que lleguemos Porque sois niños que no saben ni contar Pero bueno Es rey que me está persiguiendo ¿Acabas de decir el Slenderman? No Eh... Me han metado Estoy perdido Este juego es una mierda ¿Y si quieres saber dónde ir? ¿Tú crees? Este juego es una bajura Este juego no sirve para nada ¿Lo dices porque estás muriendo? Sí Este juego es una pedazo de mierda Estaba Edgework por aquí al lado Y ahora lo encuentro a Edgework Hombre, la cara Gracias por esa... Esa agua Me la chupas 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 He matado a un bicho He matado a un bicho ¿Cómo lo has matado? Pues hay que... Hay que encontrarlos Hacer que te sigan Y llevarlos a la zona del principio Yo cómo sé dónde está esa zona Y estoy más perdido ¿Cuántos bips para un hot tub? 10.942 Hola Marcos ¿Cómo te va? Pues bastante bien y bastante... 10.000... No Sí, 10.942 10.942 Y no vale que me des 42 42 no vale ¿Puedo pasar paredes o algo? Y me voy a morir Pero no por bicho Sino por la vida Estoy a 70 de vida Y es como que... El gato El gato de Aliud Tío, pues yo te diría que te murieses Porque es que no sé para qué sirven los objetos Mira, mira, mira Es que no me encuentro Y es que si me muero pierdo los objetos ¡Ay, mierda! Su madre, cómo se murió Ese sonido me dio miedo Ok, ya estoy muerto Rubén, ¿dónde estás? En el inicio I wanna be in my... Sígueme, sígueme a mí Sígueme a mí, sígueme a mí Va con un lag Este bicho Au, au Se ha quedado pillado Va a trompicones Hola Ey, ¿se pone a bailar? A ver ¿Qué va a pasar aquí? Hola Ah, mira, mira, mira Acá te dice Puedes, este, craftear una... Una granadota Con madera Metal Esa verde Y el polo negro He encontrado un cuaderno No neces... No quiero cuadernos He muerto ¿Cómo he muerto? He muerto con esa... He muerto con la mancha negra, tío Ey, ¿se está metiendo gente ahora? Ah, no, solo estamos cuatro Ey, ¿y esa cosa? Nunca la he visto Pues mira A ver si me... A ver si me sigue Sal, samusorio Au Vale, esto... Vale ¿Esa hueva te lanza a Screamer o algo? Eh... Si te mata, sí Si te mata, te... Mierda, me muero Me muero Ayuda Agua nabim bam bam Bari bari bo Agua nabam Mira, 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 mira Uwani san dinam Mira Me cago Cuaderna Yo cambiaría de juego Este es un poco basura Sí, un poquito Vamos a buscar Cambiamos de juego Cambiamos de juego Let's go Cambiamos de juego Mira, ahí está Agua nabim bam bam Maribari bo Agua nabam Mira, 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 mira Uwani ba, mira Bueno, estuvo bueno O sea, las expectativas las tenía altas, la verdad A ver ¿Qué mierda de terror podemos buscar? Eh... Slenderman ¿Slenderman dijiste? Sí Qué buebada, Rubén Pa 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 No Ese no es Estoy buscando Tienen amigos Y no O creo que tengo que Cómo era esto Ah, en persona Ah, en persona Ah, ya te agregue Y hasta ya te agregue hay muchas weas el tower of hell que lo juegan bastante gente creo que juegan pues un juego de terror tengo que cambiar el nombre a juegos de terror pop y pp y pp viendo a ver floppies playtime visitas 188 millones de visitas como no consigas en youtube como no consigas en youtube me sentiré engañado y transformado métete corre mi partido que coja métete en mi partida hay para que hay partidas de dos jugadores de tres y de cuatro tres horas de directo tres horas con 20 minutos tú qué crees que soy yo soy iba a ir si iba y llanos y vaya no se llama de gordo ibai peruano ibai peruanos te están metiendo en plan el cuarto me estoy metiendo y entre vale me ves detrás pero estoy moviendo no atrás me está leonardo no pero aquí aquí sígueme vamos aquí en que leonardo es más alto que yo en algún otro del chat claro que simple poder este se va a meter agrega mi idea ahí está mi idea agrégame y entras pero se tienen que dar prisa esta gente si date prisa únete ahora entro yo salgan no tenemos tiene pues yo voy entrando uy a navi también ha entrado no hay de 5 no bueno ya fue ha empezado el que entre el que llegue ah ya fue 15 años antes un trágico accidente rompió la floppies no sé qué todo el mundo desapareció sin ningún rastro wow sin rastro excepto una flor desde entonces la fábrica ha sido abandonada hasta hoy y dejada en ruin encuentro a la flor tengo que leerlo con voz de narrador modo terror vale hola vale si esto es como el poppy playtime entonces tenemos que buscar aquí bloqueado perfecto perfecto vale pues entonces no puedo correr ya hola se puede saltar por aquí ok ok vale no tenemos que buscar la contraseña de aquí roben y vale no puede entrar y vale ah mira por aquí se puede pasar mira aquí hay una llave yo me lo pasé en directo en las dos llave de regalos voy a agregar la voy a tener la llave yo llave de tienda de regalos yo la tengo también tú la tienes sí bueno todos la tenemos por si acaso meta la mierda tío para conseguir a ver ah mira por aquí y puedo abrir esto no no puedo vale pero tenemos que encontrar un código de números no o sea no es de no es de colores que es lo que sería verde rosa amarillo rojo verde rosa amarillo rojo no lo vamos a guardar está un poco más creativo ah mira 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 ven aquí que pasa oh 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 encuentra algo para romper presión r para el internet no cuesta sí sí son unos capitalistas de mierda es lo que no me gusta el roblox ey tengo una palanca yo también yo quiero abrirlo yo quiero hacerlo vengalo tú ojo listo venga venga chavales pero hay que esperar a leonardo ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está es increíble ah ay cucha madre vale 4798 4798 4798 está bloqueado ahora tenemos que volver ok no está aquí a la tienda 4798 4798 bueno pues que lo haga leonardo 4798 4798 4798 vámonos bien GG ojo la manopla eh esa la no tengo manopla ah no tenéis vosotros ah no es para todos tú la agarras también yo ah vale ok ok hay que buscar el VHS azul no creo que no hay VHS se pueden salir para jugar no lo siento pero creo que no salimos vale no no vamos a acabarlo no claro habrá para el 2 no no tengo ni idea la verdad juguibugi vamos vamos chócalas jubi chubis te voy a tocar no le está tocando el pito y aquí hay algo Ah, yo lo hice Ja, 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 ja Vale, yo creo que Por aquí, ¿no? Ah, no, por aquí hemos entrado Ah, vale, la llave ¿Dónde está la llave? ¿Le cogiste? Sí, la tenía algo Por aquí, por aquí Ok, ok, vamos por ahí Leonard, ven acá Vale, aquí hay que hacer lo del... No, así no No veo nada Vale, no Es por aquí Ok, yo lo hice ya Mira Ya no estira más ¿Seguro? Creo que ya está Ok, a ver, ¿cómo es esto? Compartir los colores Ah, ok Ah, vale Ah, vale Vale No entiendo ¿Qué color es? Esto es azul Vale, esto es azul Pues mira Ah, ok, ok Azul Y el azul Vale, estos ya están Faltarían el naranja, creo Falta el naranja El naranja lo está haciendo El naranja lo acaba de hacer yo Yo, yo ¿Lo has hecho tú el naranja? No, 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 no lo he hecho No lo he hecho Ahora sí Y ahora el rojo Sí, falta el rojo nada más El rojo por... El rojo dónde está Ya lo tengo yo, ya lo tengo yo Venga, por aquí Y por acá Vale, bien ¿Y colocar las tres manos? Si quieren puedo... Sí, al uno El... El comprado o el de... ¿Qué? Bueno, el comprado Ahora está gratis ¿Está gratis? A ver, el Popul Blade Time 1, sí ¡Ojo! No, yo lo... El 2 no El 1 Ah, el 1, no El 1 Ah, pero hay un 1 en Roblox Sí, pero ¿está bien hecho o una mierda? Está bien hecho, está bien hecho Ah, ok Vale, por aquí Tío, ¿por dónde se sale ahora, coño? Ah, por aquí, por aquí Por la salida Hay algo para agarrar Eh, chicos ¿Qué ha pasado con Huggy Boobies? No Es la maldición, Rubén ¡Huggy, Huggy, he desaparecido! Eso ya está abierto, idiota Creo Ah, no Ahora está bien Idiota Por aquí no se puede ir Sí, un en Roblox Rubén Yo no he visto nada Yo no he visto... Yo no he visto nada Semos abrió ¡No me asusta contigo! La primera vez me asusté Recuerdo que la primera vez me asusté con ese aire Madre mía, lo que acabo de ver He visto a Huggy Boobies Pasar por delante de la puerta Bastante agradable Está fresco el pana, ¿no? Sí Vale, aquí hay que pillar Eh... Cosas Ok ¿Cómo pillamos las cosas? Ah, mira Aquí hay Hay que encontrar una especie como de fusibles De colores Tengo dosa Venga, Samusaurio, pilla el Azugul Bueno, ya lo pillo yo Ah, sí lo pillas Sí Y falta uno, eh La batería azul ya la pillamos Ah, mira La mano roja No la puedo pillar Ya Acá está la verdad Tengo la naranja Tengo todas ¿Todas tienes? Sí, las tengo, las cuatro Yo tengo dos, nada más Bueno, pues voy a ponerlas A ver si así se pasa No soy el impoto Soy tu colega Olé ¿Escucháis los pitidos? Olé, chavalín ¿Y las manos rojas? Ahora, ahora ¿Dónde está la mano roja? Acá la tengo Soy el impoto Aquí está Soy tu colega Ya lo puedo coger Ah, ahí está Venga Vale, ahora con la E Con la Q Y E Vale Venga, que la estoy cargando yo Vale, pues nos vamos, ¿no? ¡Vámonos! Ah, pobres Vale, aquí había que hacer Otra cosa de esto ¿Qué? ¿Cómo? Ah, ok, 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 ok No, no entiendo cómo Entonces, ¿cómo subo? Vale, yo echo este Leonard, ¿cómo subiste ahí? Por aquí, por esta rampa No, por esta rampa no Ah, ok, ok Por aquí Tírate Por ahí no O por ahí se sirve No veo la... esto de luz Detrás, detrás ¿Ah, no? ¿Dónde está? A ver, espera A ver Ah, vale Ya lo he visto, ya lo he visto Aquí a la izquierda Es a la izquierda No ¿Ya están? Ah, creo que lo hice Yo lo hice, creo Oye, pero ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Es por aquí? Vale, es por aquí Es por aquí, creo Leonard, ven Es por aquí Es por aquí No puedo salir No te veo Aquí a la izquierda Aquí, aquí ¿Inquierda? Sí, nos está llevando Ok, estamos acá Vale Si quieren jugar el uno En Roblox Me avisas para crear la sala Ok, ok Lo que pasa es que el uno Es solo para cuatro personas Vale Esto había que irse por aquí Detrás, ¿no? Tío, no se ve Estamos en última parte ya No se ve una mierda Sí, esta era la última ya Falta una Ahí deben ir arriba De las escaleras Sí Ay No se ve ni última Me he muerto ¿Qué? Me he muerto Y no puedo respawnear Si puede Me imagino que sí No puedo ¿No me puedo ver? ¿Ahora qué hago? Tenéis que Tenéis que jugar vosotros Y este huevón Se ha muerto Pues suicidate tú también ¿Sabes qué? No, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que hacer eso? Ah, ya lo hice yo Bueno, pues Vamos a spawner a Samusaurio Spawner a Samusaurio Oh no Oh no I want to be a Bergen Oh no I want to be a Bergen Oh no B interviews Oh no Oh no Oh no 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 ¿Qué asco? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Yo es que yo no me acuerdo de cómo se hacía esto, la verdad. No, esto está muy diferente. Es raro. No puedo pasar. ¿Qué fue? No, ¿sabes qué? Me he muerto. ¿Qué fue? A ver, ¿cómo salimos de aquí? Al TF4. Bueno, entonces ahora que... Al Uno, ¿verdad? Al Uno, ¿verdad? Al Uno, ¿verdad? Vale, lo del Uno. Busco yo... Yo sé cómo hacer las partidas, ¿eh? Del Uno. Bueno, a ver, dale. ¡Oh, Rubén! ¡Me duermo! Vale. Estoy haciendo... Estoy metiéndome... Ve metiéndote en mi... En plan, únete a mi este. No entiendo qué hacen. No sé, la verdad yo tampoco. ¿Y en qué te voy metiendo? ¿En qué te la voy metiendo, Rubén? Y ahora se me va a acabar la batería de celular. ¡Ay, no! ¿Y qué pasa? ¿No vas a poder leer el chat? Sí. Imagínate estar en tu casa jugando al Roblox. Ya. Vale, crear una partida. ¿Qué estamos haciendo? Sí. Solo amigos, multijugador. Música. Samu, únete a mí que los demás se unan a ti, ¿qué? ¿Cómo que me unan a ti? Maldito pervertodo. Vale, estoy poniendo las reglas. Empezamos con... Sal de casa, desgraciado. No. Estoy además en directo y ahora no voy a cortar. Apilamiento. Entonces, ¿qué vamos a jugar? ¿Qué vamos a jugar, Rubén? Al uno, ¿no? Sí, sí, sí. Al uno. Estoy emitiendo en la audiencia jugando terror en Roblox y estamos jugando al uno. Bueno, chicos, así es como se hace jueguitos. Vale, crear. Vale, pues ahora te tienes que ir a meterte en partidas y te tiene... Y me tiene... No sé si te tendrán que salir por ahí. No sé, la verdad. Pero necesito un cargador ahora. Ahora ven. Vale. Y tampoco el cargador es que se me va a echar. ¿Puedo ver si lo puedo conectar a la PC? Sí. Y así no hago tanto chabón. Lo puedes conectar al ordenador, sí. ¿Cosa? ¿Qué dices, Rubén? Que lo puedes conectar al ordenador, sí. Sí, pero a ver si no me da una... No le da una embolia. Ya lo conecté. Voy a ponerlo para que cargue. Solo cargue. Y esto. Listo. Ya lo tengo. Vale, ahora. Únete a un partido. ¿Qué? ¿Partido de fútbol? A ver lo que te pone ahí. Únete a un partido, crear una partida. Quiero... Quiero invertir esto, pero... ¿En qué vas a invertir, anda? No te gastes tanto dinero. Ah, bueno. Entonces sí. Voy a invertir en NFT. Pero es que no puedo poner el chat como quiero. Porque se me va el... Son estos tipos que... Ah... ¿Cómo te explico? Que Pogamer, Titún. Titún, ¿no? No, Titán. Rechazar. No sé quién eres. ¿Qué hablas? ¿Qué hablas de Titán? El Titán que te mete por el culo. Te lo voy a dar. No, poni... No, un tío... Fuera de eso. Un tío que me ha mandado solicitud que ponía Titún. Ya me unía a Samu, pero es que no sé cómo hacer esto. Bueno, ¿creo la partida o no la partida, Rubén? No, únete a un partido. Métete, únete a un partido. A ver, un... Unirme... Y ahora acá, Rubén. Vale, pues ya está. Ahora voy a esperar a que se meta otra persona. Bueno. Aceptas mi soli, Rubén. Flopor te mandó una soli, Rubén. A ver, espérate. Yo soy que... Ah, pues entonces vuelve a enviármela. Ah, bueno, espera. Qué Pugamer titán. Rubén seguro lo manda a la mierda. No, ya lo he aceptado, ya lo he aceptado. Dale caso, desgraciado. Pero... ¿Ya llegaron ellos a tu... Sí. ¿Y dónde están? En casa de Alex. ¿Y tú por qué no estás con ellos? Pues porque he comido hace un rato. Y ahora no quiero. Bueno. Pensé que estarías... Pensé que estarías con ellos todos los días o algo así, ya que... Ya que vinieron a tu casa o algo. Déjame acomodo un poco esto porque sí. Cierto, me olvidé de la música, ahorita pongo. Y no aceptas, no me puedo unir. Acéptale, Rubén. Le estoy aceptando a todos. O sea, le he aceptado a Ibañita. A Leonard. Y ahí está. Ibañita, supongo que es... A Navi. A Navi. Vale. Pues ya está, son cuatro personas. Pues le voy a dar a empezar ya. ¡Comienza la partida! ¡Comienza la partida de uno! Vale, voy a quitar... Después entra por fuera. Voy a quitar tu directo para no hacerte este mensaje. Pero solo ponlo en silencio. ¿Quién comienza? Yo, bueno, más bien... Tú no juegas. Cabrón, eres. Soy una mala persona. ¡Leonardo! Pues... Viendo que está así de... No está tan mal, la verdad. Pues tú no juegas. Aún así. Eres una mierda. Mierda, pues sí, para jugar. No llores tanto, anda. Ven que malo es Rubén con... Mierda. ¡Ah, tú no juegas, puto tonto! Tampoco le van a dar a jugar. Pues para que sea una copia así, está buena. A la mierda, Rubén. A Navi. De la cómics. A Navi y ese acto terrorista. ¿Habías jugado aquí antes, Rubén? Sí, yo. Yo sí, yo sí. Yo tengo 12 victorias. Yo también tengo 0. He dicho 12, no 0. Lo siento, soy del Tony. Sí. Bueno. Vale. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué es? Ah, que se pueden stackear los más 4 y los más 2. Qué asco. Ey, no hay el mes 7. Qué raro. ¿Qué más 7? ¿Qué dices? Por cierto, va a ganar ese musaurio, por favor. No lo hagamos. No hagamos esa realidad, ¿eh? Todo mala. Que se larga a llover. ¿Qué va a ganar? ¿Que no queréis que gane ese musaurio? ¿O lo digo yo? Todos quieren que gane ese musaurio. ¿Qué dicen, chat? ¿Qué dicen? Leonard, haz algo, por favor. Me cago en tu vida. ¿Quieren que ese musaurio juegue a Navi? Leonard, amarillo, amarillo. Mierda, qué puto. Vale, gente. Ya sabemos qué carta tiene. Uy. No, la que tengo ahora, ¿no? Esta persona lo va a jugar ahora. Perfecto. No rojo, ¿eh? Rojo no. Esa es. Chupa. Hijo de tu puta madre. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Leonard. Sois una panda de terroristas. Por hacerme la vida imposible. Sois una panda de terroristas y de hijos. Ay, ay, ay. Ana viva a ganar. Ana viva a ganar. Vale, no me eches nada. No gana. ¿Te imaginas que es el más cuatro? Nada. Llega a tener un más cuatro y me cago encima. Por cierto, esto no tiene música. ¿Cuál? El uno. No, no tiene. Pues... Qué bueno estar poniendo la música después, chau. ¿Qué le parece, chicos? ¿Tienen alguna petición de música? Pongo minero. No sé. Lo que ustedes quieran. No me importa el copio. Justo ahora. Porque no me pagan. No me hicieron jugar. Qué cabrón. ¿Qué? No entiendo nada. ¿Qué está pasando? ¿Qué mierda está pasando? Tampoco juegas. Mierda. 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 Yo estoy buscando... Esta canción queda muy bien con lo que me acaban de hacer mis tres compañeros. Me gustaría que hubiera todo eso del 0 y el 7. ¿Qué cartas es esa 5, no? Sí. Podemos hacer eso, ¿eh? Puedo hacer otra partida y que tengas arreglas del 0 y el 7. ¿En la siguiente? Porque te interesa, Andy. Pim, 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 pim. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿eh? Ah, vale. ¿Me bloquearon la jugada, me parece? Sí, es que te he echado un más dos, creo. Qué cabrón. El Leonard, el Leonard, le quedan dos cartas. ¿Cómo que le quedan dos cartas? Dios mío. ¿Cómo que Dios mío? Mira, le están quedando dos cartas. Cambio. Bueno, bueno, bueno. Vamos. Buenísimo. Juego a la misma. Buenísima. Te amo. Rubén. Rubén. Córtate el huevo derecho. Córtate tú el pito. Que eso sí que no lo vas a usar nunca. Para que te lo metas tú por la boca. Exacto. Miren, 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 miren. Sigue comiendo, sigue comiendo, puto. Pa, 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 pa. Dios, qué concentración, ¿eh? Ay. El último que tengo es esto para ganar. Si sigue así el colorcito. Uy. Ponle rojo, ponle rojo, ponle rojo. Ah. Juegale de nuevo. Me ha volteado. Te voy a comer algo, el tiempo. Vamos, Rubén. Vamos, Rubén. Juego. Espérate, voy a hacer esto así. Nah, qué asco. No me va bien. Y estaba por ganar. Tío, qué asco, dais. Qué asquito. De verdad. A Navi. A Navi. Hijo de puta, Rubén. Nah. ¿No la vieron? Ah, tengo que crear. Vale, creo que era otra partida. Sí, sí, sí. Nadie la vio. Vale. Bueno, ¿qué sería o puede ser? Eh, crear. ¿Qué ha creado la partida? Mira, el aniversario del canal es el 12 de septiembre. Pues nada. Sí, creo. Métete, rápido. Unirse, partido. No, es que... No me sale nada. No, no, es que se están metiendo ellos. Vale, espérate. A ver, a ver, a ver. La creo. Ya está, ya está, ya está. Ya está creada, creada. Corre, 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 corre. Vale. Uh. Bueno, bueno. Le tocan a ellos. Acá estamos con el Plopoer. Siento a Navi que hayas estado fuera, pero no sé. Samusaurio es más principal. Aquí lo principal somos Samusaurio y yo. Ya luego los que se vayan metiendo. Es cuestión de eso. Hijo de Plopoer, te voy a matar. Ya comenzamos mal, ya comenzamos mal. Yo se las voy a meter por ahí. Rubén, no estás haciendo stream sniping, ¿no? No. Bueno. ¿Qué? Rubén, es el peor momento en el cual me ponen el 7. 4, 3. Rubén, tu turno. No, no puedo entrar. Es que estoy haciendo cosas también. ¿Qué estás haciendo? Poniendo música. Toma más 4. No, Samusaurio. No, Samusaurio. No, Samusaurio. No, Samusaurio. Dime qué puedo hacer esto. Toma más 8. Uh. José Luia. Hola, ¿cómo estás? No. José Luia. Wow, qué nombre, ¿eh? Te odio. El Plopoer me robó mis dos. Mis dos más cuatro. Hola, soy nuevo. Bienvenido. Bienvenido. Ya que soy bueno. ¿Qué? ¿Tú crees? Te toca. Sí, yo sé. Pa, 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 pa. Bueno, pues juega. Él no juega. Ni tú tampoco. Ni tú tampoco. Cabrón. Lo porto o juega. Una mierda que tengo más. ¡Hijo de tu madre! Hijo de tu reputa madre, Rubén. Y tú tampoco juegas. Comeme las pelotas. Alguien para jugar. Alguien para jugar. Ahí acaban, creo. ¡Vuelteámela! ¡Vuelteámela, Pe! Cabrón. Hablando de volteármela. Uy, uy, uy. Se viene. ¿Qué? Adiós. Ha puesto el cero. Rubén de mierda. ¿A quién han puesto el cero? Ah, no, Leonard. Uy, lo que te vas a comer. ¿Sabes qué? Dame eso. Bueno, me sirve porque tenemos los cuatro, los dos. Mierda. No te preocupes. Hijo de puta. Hola, Navi. Bienvenida. Se está yendo el verano contra el área. Está increíble. ¿Te imaginas que te diga? Tiene más cuatro. Está guapo el emoji. Es el emoticono que tengo puesto de Willyrex. Es increíble. Espero que Willyrex no me demande por eso. No es ningún NFT ni nada, ¿eh? Mierda, he dicho uno. Rubén, ¿qué haces? Esperando. ¿Leonard? ¿Leonard? ¿Vive? No parece. ¿Leonard? Rubén, no parece que estabas pegando haciendo otra cosa. Me estoy pegando en el homoplato. En la clavícula. No. Parece que estás haciendo otra cosa. Cuidado. Cuidado, cuidado, ¿eh? Hijo de puta. Hijo de puta. Por puta. Ay, mierda. Ok, ok. Está ganando él. Está ganando él, ¿eh? Rubén, ¿tienes más dos? Espérate que Leonard... Leonard... Leonard no ha jugado. Está muerto. F. Poético el emote de Willy. Si tiene más dos, ponlo, ¿eh? Toma más dos. Idiota. Tío, Leonard. Estoy esperando. Leonardo está en otro... A su rollo, ¿eh? Y ahora me toca a mí. Ah, yo no juego. La concha de su madre. ¿Qué nombre es ese? No, es un nueve. Es que Leonard va a estar... Leonard ahora mismo creo que no está jugando, ¿eh? PIP. 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 ¡Samosario! Juega de nuevo. Juega tú. Tú juega. Con el pito. Quería que digaís esto. Y tirabas la... Y tirabas la esto de vuelta. Con el pito. ¡Mierda! Ah, perdón, perdón. Era así. Le estamos dando todo porque no está jugando. Ya, que pu. Dale. No tiene... Hijo de tú. Pero que te mueras. Dame mis cartas. De verdad, de verdad. Lo peor es que no son ni mis cartas. Este hombre es todo un... Un mamón. Es lo que yo llamaré a un mamón. Ay, Dios. No tengo la carta que quiero. O pejor el color. A ver, Plopoder. Si tienes un más dos, ponlo, ¿ah? Te aseguro que será un buen, buen más dos. Oye, ¿tú cuánto más te vas a tirar en directo? Ah, no sé. Uno. Mierda. Anda, ha vuelto. ¿Quién? ¿Leonardo? Ha vuelto. ¿Qué dices? Me la comes, me la comes, me la comes, me la comes. Sigue azul, sigue azul, sigue... No. Nada, qué asco. ¿Me la comes? ¡Titititititiriiri! ¡Hijo de tu puta madre, Robert! ¡Cómeme la polla! ¡Cómeme la polla! ¡Cómeme la entera! Me comes el pito Otra Le voy a dar en 3, 2, 1 Ya está creada, ya está creada Y no todo el tiempo Crear partida ¿Sabes qué? Vamos a hacer Vamos a, vamos a, vamos a 1, 2, 3, ya, 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 ya Ya Ok Aquí vamos a ir rotando Vale, he puesto 12 cartas Iniciales Oye, empieza esto ¿Se nos abrió? ¿Qué? Ah, vale Pensaba que te había sido o algo Se me había ido el internet No, que me voy a ir Se ha bugueado Se me ha bugueado No me va No me va esto, eh En plan, se me ha bugueado Se me ha ido, se me ha ido esto Sí, sí, sí Yo voy a salirme a llegar ¿Del juego? Sí, yo me he salido del juego Voy a cortar Voy a darle Raid a alguien A mí Pero Rubén, tú estás en directo Y voy a cortar, creo Sí, además te voy a hacer Raid a ti Voy a hacerte Raid a ti antes Dame la Raid Y yo la voy a hacer otra persona Exacto, exacto Raid A ver, ¿cómo te llamabas? Vale Hola, no, o sea No se sabe mi nombre Y es uno de Mis amigos más preciados Así son la gente ahora Se olviden de tus nombres Y toda esa wea Vale Tengo la Raid Gente, os dejo con el peruano de mierda Adiós Ey, cabrón Es broma Más respeto, puto Es peruano, pero no es de mierda Bueno, sí es de mierda Cómeme las pelotas Ojalá